Vamos a ver la impureza de tzara'at, impureza de la lepra espiritual. La palabra tzara'at lepra es una dominación general que abarca numerosas enfermedades parecidas entre sí. Pues aplica el mismo nombre a la blancura de la piel humana, a la caída de partes del cabello, de la cabeza y de la barba, y también al cambio de color de las vestiduras o casas. Tzara'at viene de Motsi Shemra, la persona que habla mal, es castigada, de esa manera le dan señales de los cielos para que rectifique. Este cambio de las ropas y de las casas, al que la Torah denomina con el nombre general de tzara'at, no es una cosa natural, sino que fue una señal portentosa para los israelitas, a fin de que, de prevenirlos contra la maledicencia, el uso de la boca, el uso de la palabra. Si uno practicaba las maledicencias, las paredes de su casa se alteraban y se arrepentía. Si a Teshuvah, la casa se purificaba y persistía en su maldad hasta la demolición de la casa, se alteraban las cosas del cuero sobre las cuales se sentaba agua costada. Tampoco eso le bastaba para reflexionar a Teshuvah, se purificaban esas cosas, pero si persistía en su maldad hasta que las quemaran, era ya la piel de la persona que era alterada y se hacía leprosa. Esta persona se le apartaba, se le exponía solo, de manera que no entablase conversaciones malevolentes, que solas del escarnio y la maledicencia de la Shona hará y sacar mal nombre de otra persona. Igual como su intención, hablando así, era separar a las personas, ahora él va a ser el separado de las personas para que reflexione y corrija y no lo vuelva más a hacer. Acerca de esto nos previene la Torah diciendo, cuídate de la llaga de la lepra. Recuerda lo que hizo el Eterno tu Dios a Miriam en el camino. Quiere decir, vea lo que le pasó a la profetisa Miriam por hablar mal de su hermano. Ella era mayor que él en edad, lo había criado, lo había salvado, se arriesgó su vida para salvarlo. También ella misma en el mar, en el Nilo. Además, tampoco habló mal de él, sino que cometió el error de compararlo con los demás profetas. Y él no prestaba atención a todas esas cosas. Y él ni hacía caso a eso, porque decía que Moshe era muy humilde y modesto. Sin embargo, sin embargo, que Moshe ni le hizo caso, ni sintió ese hablar, comentario. Sin embargo, Miriam fue castigada de inmediato con la lepra. Con más razón. Seremos nosotros las personas simples, los hombres malvados y necios. Que abunan en conversaciones soberbias y sin sentido. Por lo tanto, es necesario que quien desea enderezar su camino sea parte del lugar de su permanencia y de conversar con ellos. Para no verse atrapado en la red de los malvados y en su necesidad. Y aquí la manera de comportarse de los malvados es escarnecedores cuando se reúnen. Al principio empiezan a hablar palabras vanas. Como está escrito, la voz del necio viene a través de la abundancia de palabras. Esto pasa a hablar mal de los hombres justos. Como está escrito en Tehilim, enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo insolencias. Así se acostumbran a hablar contra los profetas y a buscar defecto de sus palabras. Como está escrito, se burlaban de los enviados de Dios. Desdeñaban sus palabras y ponían en ridículo a sus profetas. De allí llegan a hablar contra Dios mismos. Y corriendo en herejía. Como está escrito, los hijos y ser forjaron ante Dios cosas inexactas contra el eterno su Dios. También está escrito, ponen contra el cielo su boca y su lengua, pasea a la tierra. Y debemos saber cuál fue la causa de que pusieran contra el cielo su boca, su lengua, que primero paseó por la tierra. Así es la conversación de los malvados, a la que llegan a causa de estar sentados en las esquinas de los mares, en lugares donde se reúnen los ignorantes, en tabernas, compañías de devedores. En cambio, la conversación de los israelitas ventuosos se refiere solo a cuestiones de Torah, de sabiduría. Por esa razón que el santo bendito es, los ayuda con conocimiento, los favorece con saber. Pues está escrito, entonces los que temían al eterno hablaron cada uno con su compañero. El eterno escuchó y los oyó, fue escrito un libro de memoria delante de él, a favor de los que temen al eterno y los que piensan en su nombre. Paru Hashem le olam, amen y amen.